Dilo otra vez, si que mi voz pa' ti es desagradable Dicen también, que mis neuronas se quemaron antes Que tengo carita de loca, un poquito de vida mal y se va Que ahuyo, ahuyo, que me lo da, de que estoy la copia Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Me voy a romper, cuando te canta super y llegas más de ayer Así que por Dios lo tengo, pa' más no me importa, güey Piche pegro de este grado, yo soy el rey Facilito, papá Si me tengo yo Facilito, papá Ganando, ya pasó tu turno Facilito, papá Que te calles Facilito, papá Dale pa' burrarte Que me estren mi cara, que no sago ni cantar Que siempre hago trampa y hago todo pa' ganar Que mi voz esté ensillona, eso sí Que soy malo pa' hacer bromas Yo soy Nando, güey, y me creo mexicano Piche mame, güey, es la verdad venezolano Mi rubio natural, cállate en pan de atarado Me quitas el cabello para ser oxigenado Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Odio la presión, ella me olvidó Ya me dejó, me abrió el corazón Dime qué hago yo, con todo este amor Solo los dos, sabemos lo que pasó Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes de Kipei Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer Y yo que siempre la vamos a romper Romper Ando wey La rompimos pa' burri Y la maldita Yolo, yolo Soy un mariana Deja pa' ir Ya sientes esa llora